¿Qué es el Abierto de Australia? La persona abierta es franca y receptiva, y no juzga apresuradamente a los otros, sino que acepta las diferencias ideológicas y culturales, e incluso es capaz de cambiar de parecer y aprender de los demás. Una lista abierta, por su parte, es susceptible de cambios, escucho propuestas. La lista sigue abierta. Los negocios o asuntos abiertos tienen un significado similar, ya que el adjetivo hace referencia a aquello que aún no está resuelto. El trato está abierto ya que todavía faltan acordar varios puntos. Un sonido abierto es aquel que se articula con un amplio grado de abertura, mayor que en los sonidos considerados como cerrados. En el canto, es muy importante desarrollar un profundo conocimiento de esta característica del sonido para atravesar con éxito toda la extensión de la voz. Básicamente, la vocalidad humana se divide en tres registros, el grave, el central y el agudo. Sin embargo, un aparato fonador bien educado es capaz de trascender esos límites en ambas direcciones. Para conseguir pasar de un registro a otro sin que se noten cortes en la voz es necesario, en parte, dar a las vocales la apertura necesaria, lo cual repercute en un sonido más o menos redondo. Las notas que representan las transiciones entre dichos segmentos se denominan pasajes y suelen traer muchos dolores de cabeza a los estudiantes de canto. En reglas generales, y tomando la vocal A como referencia para cantar en el registro grave S, utiliza un sonido muy abierto, el cual se va cerrando a medida que se sube, cobrando una forma más redonda, como si se mezclara gradualmente con una OAC. Al llegar al pasaje entre el centro y la región aguda, es probable que sea necesario volver a abrirla comenzando un camino opuesto, que acabará por deformar todas las vocales y volverlas casi indistinguibles. Respecto a una caballería, la noción de abierto permite mencionar que separa de forma excesiva sus extremidades al caminar o trotar. Trotar, un terreno o un campo abierto es el que se encuentra sin cercos ni muros, y que presenta una superficie dilatada o llana. Un software de código abierto, u open source, en inglés, ya es aquel que se distribuye de forma libre y que es susceptible de modificación por parte de los usuarios ya que ofrece acceso a las fuentes, dados los elevados precios de los programas y la resistencia de los usuarios a pagar por ellos. La popularidad de las aplicaciones de código abierto ha crecido considerablemente en los últimos años. Sin embargo, estos productos no representan la cura definitiva contra la piratería, dado que generalmente carecen de las funciones que hacen brillar a sus alternativas pagas. Entre los programas de fuente abierta más populares se encuentra, sin lugar a dudas, GIMP. Se trata de una aplicación que nació como una alternativa gratuita a Photoshop ya entre sus bondades. Debe destacarse que sus desarrolladores ofrecen versiones para varios sistemas operativos, incluyendo Windows y Linux, y que posee una amplia variedad de herramientas muy potentes. Sus puntos débiles son, por otro lado, su interfaz gráfica y la gran dificultad que supone aprender a realizar tareas que en su competencia pueden llevarse a cabo con una simple acción. Una carta abierta está destinada a la difusión general, es decir, no es personalizada a un solo remitente o no tiene carácter confidencial. En lo referente a la electricidad, un circuito abierto es un circuito interrumpido que no permite el paso de la corriente.